Muy bien, y ahora sí, el himno a Carolla. No quiero luchar, con fe y esperanza, trabajo sin descansar, forjaron un pueblo de amor y de paz. Qué linda, qué linda, qué linda que es, esta colonia que tanto querés. Qué linda, qué linda, qué linda que es, esta colonia que tanto querés. Por esos nonos que tanto supieron dar, cuidemos su historia que es nuestra verdad. Son nuestras raíces, no debemos olvidar, su fe, sus costumbres y su sana amistad. Qué linda, qué linda, qué linda que es, esta colonia que tanto querés. Qué linda, qué linda, qué linda que es, esta colonia que tanto querés. Qué linda, qué linda, qué linda que es, esta colonia que tanto querés. Pero bien...